La audiencia de casación del cual estaba citado el reo político Jaime Navarrete en la Corte Suprema de Justicia a las 9 de la mañana fue suspendida, asegura su abogado Eber Acevedo. Bueno, el día de hoy, 24 de agosto del año 2020, teníamos audiencia de casación en la Corte Suprema de Justicia para escuchar sobre un recurso que su servidor había interpuesto el 17 de abril de este año a favor del preso político Jaime Enrique Navarrete Blandón. Cuando ya nos dirigíamos a dicha audiencia, recibí una llamada de parte del Poder Judicial de la Corte Suprema diciéndome que todas las audiencias se habían suspendido hasta nuevo aviso. Así que me iba a comunicar para qué fecha se reprogramaba. Cuando recibimos la notificación de que se iba a realizar esta audiencia de casación, nos sorprendió un poco en vista de que las audiencias de casaciones, estos recursos, se llevan años tramitándose. Lo mínimo que se puede llevar un recurso de casación normal tramitándose aquí en Nicaragua es de dos años. Resulta que yo presenté este recurso el 17 de abril, apenas han pasado cuatro meses, y ya se iba a realizar la audiencia de casación ante los magistrados de la Suprema Corte. Nosotros ya hemos dicho que era el primer preso político cuya libertad dependía o dependería exclusivamente de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los cuales hasta el momento no han visto directamente, no han condenado directamente a ningún preso político, pues Jaime Enrique Navarrete Blandón sería el primero. Sin embargo, lamentablemente la audiencia fue suspendida. Acevedo señala que los familiares de Navarrete han denunciado que el reo político se encuentra mal de salud y tenían la esperanza que el día de hoy los magistrados le dieran su libertad. Bueno, familiares me han expresado que él sigue. Nosotros, desde que inició el proceso, hemos denunciado que él fue víctima de tortura, fue víctima de una brutal paliza que le provocó una fractura del tabique nasal, lo que le impide su respiración adecuada. Cuando se realizó la audiencia de apelación en la sala penal 1, los propios magistrados pudieron ver ellos por sí mismos cómo tenía el tabique nasal totalmente desviado, Jaime, y de ellos salió mandarlo, ordenar que fuera remitido al hospital Antonio Lenín Fonseca o al Instituto de Medicina Legal para su valoración médica. Para Noticias 12, Castalia Zapata.